¿Es el mismo Fenix de la anterior partida? Sí ¿Pero si jugabas martillo no crees que hubiera sido Efectivo, digo nada más porque las finales Tú eres el profesor? Adiós Porque las finales Tú eres el profesor, ¿no? El martillo es malo Es malo No paga porque En la línea no me sirve Si no hubiera tenido Vanguard Me hubieran matado muy fácilmente Por eso el Vanguard fue Mucho mejor Ay no, es un timeazo Si le toca el FT, perdió El FT está del otro lado Me tocó con el DAT 5 segundos remaining El Bounty no es buen héroe, ¿no? Solo lentea Y por muy poco tiempo Enchantress Hace tiempo que no juego con el DAT Vamos a ver qué tanto ha mejorado el DAT 30 segundos para la batalla Sí ¿Vale? 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 Oración Pobre lanes Quien Típico Típico Ah, el Techies es el 5, entonces mi Brazer no sirve. Hubiera sacado mejor una hornita. ¿Sabes qué? Cambio de planes. No sirve el Brazer. Necesito armadura. El puñito se va a caer en puñito nomás. Unloco. Unloco. Este dato está en la bolsa. En la bolsa. Unloco. Unloco. Muere, creo. Me lo peo. Mierda, me mataron porque debes hacer otra jugada en otro lado Rufa, abajo tiene ultimero Joder, desarmado Mierda, el volto de mierda Uy, uy, uy Qué bueno está Ah, mierda, me muero Mierda, mierda Oh, manta, dodge, qué gozo Mmm, esta orbe sirve Auxilio, mierda Mierda Ja, mierda Sof me voy a enrochar, me voy a enrochar ahora si cuidas tenemos que ligar con las líneas, no voy arriba, quiero acabar esto todo lo que pasa Estoy yendo, estoy yendo. No, 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 no. Listo, ya acabo. 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 Al fin conozco la victoria. ¿Qué le da el shark? La inmunidad mágica. Ya, eso es todo. No voy a jugar más. Ya gané una. Puedo verme tranquilo.